Vamos a seguir, vamos a seguir dando la música Cuando quiera más, ¿lo dice? Amor, quédate un poco más, el día comenzó La noche quedó atrás, un ascenso en tu querer Quédate un poco más, yo te quedo más que ayer ¿Cómo dice? Una noche no es más tarde porque parece no más ¡Vamos! Una noche no es más tarde porque parece no más Tómalte ese deseo mucho más A ver, quédate un poco más Quédate un poco más, el día comenzó Que entiendes la pasión, que quema el corazón Él sabe que es verdad, Él sabe que es amor Quédate un poco más, el día comenzó Y como dice, ayuda Una noche no es más tarde porque parece no más Tu amante necesito mucho más ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!